Gente bonita de todo el mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen momento, tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy en este bonito día, estamos a 9 de julio 2024, son a las 4 de la tarde con 50 minutos, y estamos viendo algo chulísimo, vean como está lloviendo de preciosísimo, ahí se puede ver como está corriendo el agua, está lloviendo muy bonito, yo vine a sembrar, pero no sembré ni una mata porque mi mamá andaba sembrando, yo andaba lloviendo los caballos, y este, vean, vean como esto es precioso, la verdad que esto es chulísimo, vean, está lloviendo chulísimo, está lloviendo precioso, está lloviendo hermosísimo, gracias a Dios, nos bendice con esta bonita lluvia, este, me da bastante gusto, bastante alegría, ya que los animalitos del campo, los árboles, los seres humanos, ya nos sufriremos por un buen tientecito, vean, escuchan los truenos, y se ven los relámpagos, bueno, pues yo digo que para mí esto es felicidad, y me imagino que para los animalitos del campo también, y me imagino que para la gente que sembramos también, vean como está corriendo el agua de bonito, para la gente que sembramos, cultivamos las tierras, debemos estar contentos y felices, este, pues ya tuvimos que venirnos porque, de todo modo, ya no se puede trabajar, ya está lloviendo, ya está lloviendo, ya está lloviendo, aquí los vecinos tienen un haguéi, que está lloviendo, vean, hasta se está desparramando el agua, si lo alcanzaron a ver, bueno, ahí me comentan si lo pudieron ver o no, y esto es muy bonito, hace muchos años, aquí también, este es un haguéicito, aquí así, pero ya no lo limpiamos últimamente, pero quizás algún día lo vamos a limpiar, y así se ve ahorita este, este bonito lugar, este, y bueno, pues solamente eso, que estamos felices, contentos, agradecidos por lo que nos toca vivir el día de hoy, aquí tenemos lluvia, vamos, este, bueno, fuimos a sembrar la cuchilla de los mezquites, y ahorita en este momento vamos cruzando por el potrero, esta parte de tierra ya le corresponde a Santa Inés Aguatempan, ya es, este, para, pues, para Santa Inés, y vamos en el potrero, ya cruzamos una tranca, aquí vamos a cruzar otra, y bueno, pues, pues a echarle ganas, hoy que tenemos oportunidad de echarle ganas, y ánimo a todos, ánimo, ánimo, vamos con todos, si se puede, y bueno, vean ustedes como se ven de preciosos los cerros, allá se ven los cerros de los mezquites, vean, este, ahí podemos ver, está lloviendo preciosísimo, lluvísimo, escuchen los ruedos, algo hermoso, y bueno, pues, seguimos avanzando, este, sigue siendo una lluvia preciosísima, este, ahora ya vamos llegando aquí por, em, híjole, es que no sé cómo se llama, bueno, pues, para los que, para los que conocen por estos rumbos, vamos cruzando cerca de donde, este, sembraba la difunta lipa, y sí, para su mecha está lloviendo bastante fuerte, parece que cántaros de agua están vaciando, y qué bonito, de verdad, ven ahí, ven, 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 esto es precioso, la verdad es que es hermoso, es algo muy maravilloso, sí, bueno, pues, una vez más, les invito a que cuidemos el planeta, que enteremos menos basura, plantemos un árbol, cuidemos a nuestros viejitos, nuestros papás, nuestros abuelos, hay que cuidar de ellos, y bueno, pues, ánimo, gente, ahorita, vean, vean, no, no se alcanza a ver, no se alcanza a ver, bueno, lo que yo veo es precioso, cuídense mucho, saludos, bendiciones, y hasta la próxima, gente bonita, ¿qué tal, gente bonita? buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen momento, hoy en este bonito día, 9 de julio, 2024, vean cómo, ay, como venimos aquí en el río, pura chulada, venimos bajando del cerro, nos tocó venir en el río, está muy bonito, esto, es muy bonito, muy bonito, vean, ahí está el río, aquí está el río, no podemos hacer pausa, porque si hacemos pausa, nos vayamos a quedar, y bueno, así sigue el río, íbamos a agarrar por otro camino, pero, está muy alto el, el cantil, entonces, no pudimos, no pudimos avanzar, vean, qué bonito está esto, esto no está bonito, esto está hermoso, precioso, chiquitísimo, hoy entró el río, por eso nos lleva el río, porque nos confiamos, pero no, ya ahorita, el río fuerte ya pasó, el río fuerte ya pasó, ahorita ya nada más, este, vamos siguiendo la corriente, y que nos lleven, la corriente, a la casa, todo está, todo está bien, hace muchos años, aquí andábamos, con nuestros burritos, nos agarraba el aguacero, y teníamos que esperar, que pase el agua, porque, o que baje el río, porque era fuerte, el río, y los burritos, no quieren caminar en el río, pero bueno, momentos, recuerdos, muy hermosos, saludos, bendiciones, cuídense mucho, gente bonita, que Dios los bendiga, no se les olvide, plantar un árbol, y, pues, recuerden, que tenemos que hacer, menos basura, de lo normal,